Y yo voy a subir al carrusel un... ¡Joaquillón de veces más diez! Estoy bien. Corro en círculos, corro en círculos, porque... Luego todo gira. Oye, yo creo en ti. Siempre veo cosas extrañas aquí, como el cartero. Apuesto a que es un hombre lobo. Antes, cuando usaba uniforme, esta ciudad era cálida. Ahora es fría como el hielo. Veo que has estado haciendo la tarea, negro. Sinceramente, lamento que no tengan padres, pero no pueden seguir viviendo de esa manera. Cuando termine esto, hay que trabajar. Quiero que sepan que yo no quise esto. Pero tenemos que proteger el santuario. Solo quería dar... ¡Con último agradecimiento! Hola, ¿cómo están por aquí? Avísenme si necesitan algo. Escucha, Jibanyan, estás cometiendo un grave error. Sé que parece un gran lugar, pero Nathan es un compañero de cuarto horrible. Ronca, huele mal, y nunca ordena... Está bien, está bien. Mejor olvida lo que dije. ¿Por qué no te encuentras con ella y le das un poco de tu conversación inteligente? ¿Y por qué ella se puso en contacto contigo? Así que pusiste una foto mía en tu perfil. Oye, lo de los monstruos del bosque es solo una leyenda inventada por sujetos como yo para venderle a sujetos como él. Ya deja de ser tan paranoico. ¡Gracias! Gracias por ver el video.